Muy buenas tardes, Conclusión Diario Digital Rosario, aquí en Pasaje La Valieja al 500. Observen dónde estamos parados, porque del 5 al 10 de junio se está desarrollando el primer encuentro internacional de muralistas. Y como les decía, ¿dónde estamos parados? Frente a la casa del número 10, Pasaje La Valieja al 500. Aquí nació, aquí creció, aquí corrió por las calles el número 10 de la selección argentina. La gente está conmovida, los vecinos preguntan qué es lo que está ocurriendo. Es que todas las paredes de todos los vecinos, de casi todos los vecinos, son 32 murales, están siendo trabajados con un tema que se llama El futuro está en juego. ¿Me siguen? Vamos a verlo. Fernando, te viniste de Córdoba para dejar una marca, una huella del número 10, del mejor jugador del mundo, con este tema que se ha dado en llamar. El futuro está en juego. Sí, sí, vinimos de Córdoba, acá gracias a Lichi que nos ha invitado. Y bueno, nada, como siempre, vamos participando en un montón de encuentros y lo bueno es transformar al barrio. que muchos chicos puedan ver otra cosa, porque va a quedar como un museo a cielo abierto y eso genera muchas emociones, mucho cambio y algo diferente, porque también la gente se organiza y eso también está bueno. que pase, que la gente aprende a organizarse, que viene uno pone la comida, viene el otro pone esto, viene uno que pone la pintura y bueno, y se genera esto lindo. Y bueno, con el marco de lo que viene el Mundial y bueno, con el barrio de Messi. Yo la verdad que nunca, nunca me imaginé que iba a estar acá en el barrio de Messi y la casa está ahí, está bueno. Cristina, ¿cómo era Messi cuando era chico y corría por acá, por la calle, por la vereda, jugaba con los chicos? Travieso. Muy travieso. Muy travieso era. ¿Y siempre con la pelota? Siempre, siempre, jugando, metiéndose con los chicos grandes, porque era tan chiquito y jugaba en los equipos con los chicos grandes. ¿Y ya le decían pulga? Era terrible, de chiquito y travieso sí, pero mal, mal, jugaba con todos los chicos, sí. Dicen que nadie lo dejaba jugar, no querían que jugara, él se iba llorando, dicen. Ah, ¿no lo dejaban jugar? No lo dejaban jugar porque no le daba la pelota, le agarraba la pelota y así, así comentan. ¿Era el dueño de la pelota? Sí, sí, sí. Bueno, y el barrio está conmocionado. Sí, sí, está emocionado, está en una fiesta, Messi, el Mundial, todos juntos, como que se suma todo. ¿Qué cantidad de artistas que vinieron muralistas? Están de distintos puntos del país. De todos lados del país, hermoso, hermoso trabajo están haciendo en todo el barrio. 30 murales están haciendo. Sí, sí, 30. ¿30? Feliz, el barrio está feliz. Claro. Es un orgullo tenerlos acá, la verdad, y todo lo que le podamos ayudar y estamos ahí. Se te están poniendo los ojos brillosos. Sí, porque es hermoso, miren los colores, todo se suma acá, los chicos que siempre están queriendo tener el barrio lindo, el espacio de acá del campito. Están queriendo tener a Lionel acá. Y si viene, mejor. Y va a venir. Y si no trae la copa, mejor. Bien, ahora nos encontramos, como decíamos anteriormente, con un vecino, con un vecino que se llama José, que vive enfrente de la casa de donde vive el número 10 de la selección, el mejor jugador del mundo. No, sí, el más grande, o sea, ya tenemos otro, el cedrea, el de ahora, el más grande de la historia. ¿Qué me puede decir de Lionel Messi? Yo a Messi, a Lionel, a la pulga, lo conozco de la panza de la madre, de Celia. Yo hace treinta y pico de años que yo vivo acá en Rosario, y a ellos lo conozco desde que vinieron a vivir acá. O sea, te estoy hablando hace más de treinta años. El mejor recuerdo que tengas, ¿cómo lo describís a Lionel Messi? El mejor recuerdo que tengo de él, todos. A él lo describo como persona, ¿no? Como persona, sí. Lo describo único, sencillo, humilde. De barrio. Es un pibe de barrio. O sea, que si viene ahora acá, pasa caminando, te saluda, se va a tu casa, charla, toma mates. Un tipo común y corriente. Es uno más del barrio. Es más allá de donde está él ahora. O sea, más allá. Es uno más del barrio. Es sencillo, es como decís vos. Se sienta acá en la vereda, toma mate, en pata, en llorcito, en cuero. Habla con los vecinos. Habla con los vecinos. Se ríe con los vecinos. Bueno, ¿qué piensas de esta movida tan, pero tan impresionante? Porque no sabemos cómo calificarlo. Vinieron 32 artistas de distintos países del mundo. También hay colombianos, venezolanos. Hay distintas provincias de acá del país. Y esto va a quedar como un emblema histórico. La verdad que no se puede describir. Es algo espectacular. Es algo único. Lo esperábamos esto. El barrio esperaba esto, que sepan que acá nació el más grande de todos, que es Leo. Es algo, no se puede decir, no se puede describir. Claudio, además de representar al rojo y negro, hoy estamos con la celeste y blanca. Vivís acá en el barrio. Sí, 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 sí. Gracias a Dios vivo justo acá, bien al frente, en la casa de donde nació Leo. Acá en el barrio. Así que sí, no. Hoy no hay colores. No hay ni rojo y negro, ni celeste, ni azul, ni amarillo. Hoy es celeste y blanco, nada más. La número 10. Y la número 10, sí. La que usa él. La mejor. Hay mucha emoción en la gente cuando hablan de toda esta movida cultural, ¿no? Que va a quedar para la historia. Sí, va a quedar para la historia. Aparte, está quedando el barrio espectacular. Aparte de las pintadas, entre los chicos del barrio pintamos los cordones todo celeste y blanco, para que quede todo a tono ya que empiece el mundial. Y aparte también se viene el día de la bandera, que es lo muy importante que tenemos también. Por supuesto. Y además vinieron de Catamarca, de Córdoba. Acá tenemos una señorita, ¿su nombre? Claudia Tula, sí, de Catamarca. En realidad vinimos de toda Latinoamérica. Hay distintos países, de Colombia, compañeros, sí, de Argentina, de Ushuaia. ¿Qué tal? Una experiencia hermosa. Nosotros nos dedicamos al arte público. Nos parece muy enriquecedor para la cultura, para también identificar los lugares, los vallos de la gente. Y el futuro está en juego. Y el futuro está en juego. Siempre hay que pensar en los niños. Nosotros vamos a pintar acerca de los niños de la franja de Gaza, justamente, que están padeciendo estos hostigamientos por ambiciones de los grandes economistas. En todos los murales y en todo artista hay un mensaje, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso el arte público es importante. ¿Tu nombre? Hola, yo soy Yamil de Córdoba. Se nota, se nota el cantito. No, sí, sí. Te he recibido bien acá en Rosario. Sí, sí, perfecto, perfecto. La verdad que los vecinos nos abrieron las puertas de su casa sin problema. Bueno, vos también vas a hacer una obra de arte. Sí, sí, sí. No sé si tanto como obra de arte, pero dejamos nuestro mensaje y embellecemos el barrio, que es lo más importante también. ¿Y vos de dónde? Alejandro, de Catamarca. ¿Otro catamarqueño? Otro catamarqueño. Bueno. No, emocionado de venir acá a pintar y compartir con toda la gente de acá. Sí, muy lindo. ¿Cuál va a ser tu temática, si se puede saber? Yo pinto con mi compañera Claudia y estamos allá pintando sobre una chica que es, ¿cómo vendría a ser? La resistencia palestina. Es una niña de 16 años que está presa desde enero del 2018 porque se relevó a las tropas israelíes y tiene una resistencia a su familia contra el saqueo del petróleo de Trump y de los israelíes, por supuesto. Así que es un referente que tenemos que tener en cuenta que está presa, está siendo hostigada, como muchos niños de Palestina. Así que pensé en eso justamente, que estaba el riesgo de que Argentina juegue en ese partido supuestamente amistoso. Hay que pensar también en el trasfondo político de todo esto. Y bueno, siendo de un terruño donde estamos viviendo hostigados por las mega empresas mineras y el saqueo cotidiano de estos intereses económicos, pensé en eros también como parte de este mural. Mi nombre es Lucía Álvarez Quiroga. Vengo de Buenos Aires, de la capital, y fui convocada por los vecinos del barrio La Bajada y por el MIM, que es el Movimiento de Muralistas. Así que aquí estamos participando con la compañera Luciana. Estamos interviniendo, en este caso, dos paredes. Así que bueno, nos estamos explayando un poco y contando el de lo que trata la temática. Tu mensaje. Veo una mujer, un hombre, cobijando varios chicos, ¿no? Abrazándolo. Sí, así es. Tiene que ver con este abrazo del barrio, los chicos, la juventud. Y sobre todo porque la temática era el futuro está en juego. Y nosotros queríamos rescatar a través de este mensaje, o por lo menos el mío. Y sobre todo apoyándonos en que estamos en frente de la casa de Lionel Messi trabajando. Así que bueno, está relacionado a eso y al fútbol un poco. Gracias. Cobijando a la familia, cobijando al barrio, cobijando a la gente. Estamos todos cobijados por Lionel Messi, ¿puede ser? Sí, igual particularmente el tema... ¿De dónde sos? Perdón. Me llamo Luciana Muñoz. Para la gente de la calle soy imam. Y estoy muy contenta de conocer Santa Fe. Siento mucho esta pasión que tiene el barrio por la vida de Leonardo Messi. Pero particularmente también encuentro en esta temática y en relación al tema del mundial, el lugar que también ocupamos las mujeres este año. Y siento que estamos en una etapa bisagra de revolución mundial, se puede decir. Entonces estoy tomando esa temática, ¿no es cierto? ¿Saltar la presencia de una mujer? Sí, en realidad tiene que ver con el derecho que tenemos las mujeres de igualdad, de libertad y de decisión también. Entonces estoy trabajando tres personajes que también están haciendo como un alto, parando la pelota de alguna manera. Porque también creo que hay cuestiones mundiales que tienen que ver con nosotras y que también tienen un marco tanto o más importante quizás que el tema del mundial. O sea, también respeto a la gente futbolera, que me parece que es una instancia de fiesta, pero también están sucediendo cosas de carácter internacional que son importantes como la vida de nosotras. Así que de eso se trata. Y aprovechamos esa instancia, como nos decía acá la muralista, para hablar del barrio. Porque usted lo vio crecer, lo vio nacer a Messi. Sí, sí, bueno, sí, yo soy de acá. Igual estoy en parte de organización también con los chicos. ¿Nombre y apellido? Silvia Santoni. Sí, igual estamos con todos acá trabajando. Nos superó el encuentro, nos emociona embellecer el barrio de esta manera. Y sí, estoy ahí también con la compañera, con esto de las mujeres, participando y luchando en esta revolución. Cada uno tiene una temática diferente, pero está relacionado con el futuro, ¿no? Sí, acá nació él, pero bueno, él se fue de muy chiquitito porque, bueno, a probar suerte. Y bueno, le fue bastante bien, pero no ha vuelto. Es como una magia, parece que estuviera presente Leonel Messi acá. Sí, yo tampoco soy tan futbolera, pero bueno, sí, sí, un grande. Bueno, Andrea, estamos acá en Pasaje Ibáñez, en el barrio La Bajada, en el lugar donde hablamos, ya en la nota, que creció y se desarrolló desde muy chiquito la magia de las piernas de Leonel Messi. Sí, acá estamos muy bien atendidos en estas calles, somos varios muralistas trabajando, hay diferentes lugares y la verdad, muy contentos, muy contentos. Cansados, con frío, pero contentos. Bueno, ¿cuál es la temática de tu mensaje de que tanto hablaste, no? A la humanidad. A la humanidad, sí, sigo con el mismo proyecto, con respecto al futuro está en juego y que la humanidad está en juego, con tantas cosas que se le hace a la naturaleza, al mundo, bueno, todo. Y nada, desarrollé un boceto que tiene que ver con lo que sería acá Grecia o también lo que Roma toma cuando trae de la antigua Grecia, lo que sería la pintura rupestre, dos figuras humanas entrelazadas y lo que sería el futuro de la humanidad, ¿no? Que está tan en juego el amor, todo lo que está en juego ahora. Bueno, y además está una parte de este mural que estás desarrollando vos, está un dibujo que tiene que ver con tus alumnos. Sí, vinieron de Abriendo Caminos, un centro de día donde doy clases a chicos con discapacidad. Vengo de General Roca, Río Negro. El nombre originario de mi ciudad es Fisquemenuco, Pantano Frío, porque es un valle que está entre dos bardas. Contanos qué es lo que estás desarrollando acá en tu obra de arte. Bueno, este mural representa un poco, la temática es muy abarcativa, ¿no? Estar en juego, ¿no? Estamos en juego con la naturaleza, como decía Andrea, en juego con el amor. Hay un montón de cosas que tenemos que volver a replantear. El rol de la mujer, mi temática siempre apunta desde la mirada de la mujer, en la sociedad y la incorporación de ella. Entonces, es como una perspectiva, un punto de fuga hacia el horizonte, que significa el futuro. Significa la mirada de mujer que te mira, te desafía, te hace incorporar de alguna manera en este mural, para que lo veas y lo interrogues. Las dos manos protegiendo el corazón, ¿no? Como símbolo del amor. Y que desalen brotes que tienen que ver con la naturaleza, ¿no? Hay toda una simbología del decir, no está concretamente, yo te lo explico, pero la idea es que cada espectador que mira la obra pueda sacar su propia interpretación. Es un poco eso. El sol, obviamente, de fondo, como espectador, el sol, que es el símbolo, ¿no?, de nuestra patria, que también está en la bandera argentina, observando y mirando todo lo que acontece en este momento. Sin palabras, no le podemos agregar nada. Te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes por estar y difundir este tipo de eventos que organiza el MIN, Movimiento Internacional Italo Grasi. Mi nombre es Amir Nassif Ayusa. ¿Oriundo? Y soy oriundo de la provincia de Mendoza. Nací ahí y, bueno, vivo hace ocho años en Tucumán, en Capital. ¿Te encaja al muralismo? Y me dedico al muralismo en otras áreas también, como la escultura, terminando la licenciatura en Artes en la facultad de ahí de Tucumán, con la especialización en escultura y, bueno, trabajando el muralismo más que nada y fomentando. ¿Te pareció esta movida, esta convocatoria, no?, con el arte está en juego. El futuro está en juego. Perdón. El futuro está en juego. Y la verdad que el lema a uno lo puede llevar a muchas cosas, ¿no? Y como usted habrá visto y ha notado, la mayoría hemos tomado la figura humana de los niños, que simbólicamente para nosotros simboliza no solamente el futuro, sino... Yo, para mí, creo que el todo. Es como ver nuestro corazón caminar de cada uno de los que ya estamos hechos, fuera de nosotros, haciendo el futuro que nos queda, ¿no?, que nosotros les estamos dejando. Yo soy de Uruguay y, bueno, vengo acá invitado por el MIM, que es el Movimiento Internacional de Muralistas. Y, bueno, acá estamos participando de este evento. Increíble toda esta movida, ¿no?, este barrio, la bajada. La verdad que sí, nos han tratado muy bien. Y, bueno, estamos muy contentos de poder estar acá y esperando poder dejar algo lindo por acá. ¿Hace mucho que te dedicás a esto? Y sí, hace como 14 años, más o menos, que trabajo esto. Bueno, trabajo, no, en realidad, que hago esto. ¿Tu mensaje? Mi mensaje, en realidad, va un poquito por el lado del fútbol, por el lado de los niños, por el lado de, bueno, también de la igualdad social y un poquito por ese lado va a venir la mano. Increíble, increíble, con mucha hospitalidad, mucha familiaridad, mucha cooperación, los vecinos muy pendientes de lo que uno necesita, de lo que hace falta, muy contento. Bueno, ¿hace mucho que te dedicás a esto? Y aproximadamente cuatro años, cuatro años haciendo muralismo y profesionalmente ya hace un poquito más de un año. Bueno, acá estamos viendo tu obra, nos podés explicar un poquito el desarrollo y después vamos a ver el mensaje. Claro. Y, bueno, la obra está vinculada con la consigna del encuentro del muralismo, que tiene que ver con el futuro está en juego. Y, bueno, los artistas tenían como la libertad de interpretar esa palabra, esa frase, perdón. Y, bueno, yo tomé como la naturaleza que está un poco en juego. Entonces, intentando hacer que las personas tomen conciencia, lo que busco en el mural es como ponerse en el lugar del otro, de la otredad, no solo del otro como ser humano, sino de la naturaleza, de los animales. Es por eso que el personaje tiene una máscara de jaguar y tiene su máscara humana en la mano, como dando alusión al cambio, a ponerse en el lugar de eso que a veces no le prestamos mucha atención o que pasamos desapercibidos o que descuidamos. Ruth, ¿cómo estás? Muralista, acá en el barrio La Bajada. ¿Cómo te trata la gente? ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Sí, estoy muy bien. La gente me trata muy bien. Le gusta mucho lo que estoy haciendo. Los vecinos se acercan y te convidan un vaso de más. ¿Dónde sos? De Jujuy. San Salvador de Jujuy. ¿Cuál es tu obra? ¿Qué querés mostrar? Bueno, la temática del encuentro es el futuro está en juego y me puse a pensar mucho e imaginar acerca de qué es el futuro, ¿no? Y el futuro siempre se trata en un niño. Y un niño puede provenir de cualquier lado y puede transformarse en lo que quiera ser, digamos. Si sigue lo que siente emocionalmente, le gusta lo que está pasando, digamos, cómo puede adaptarse, así como fue el lío, ¿no? Se adaptó y le gustó el fútbol y a medida que fue pasando el tiempo siempre se dedicó a lo mismo y pudo ser lo que ahora es. Y entonces creo que el futuro está en juego porque debemos formar buenos niños para poder representar bien a la Argentina, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!